Yo soy influencer de Garena, wey Y me enviaron esto, wey A no manches, wey Está bien chida esta pared, wey Y también viene esta animación bien chida, wey Además me dieron tres paredes para regalar, wey Les explico al final del video cómo llevárselas, wey Mientras vamos a celebrar buscando seguidores en el mundo, wey Que tranchito por tu pancito a mis cuernitos de venado Bueno, cuernito Regálame el pase, por favor Regálame el pase, soy tu fan Va, wey, de una, wey Deja, le envió la soli Soy de mi prima A no manches, wey ¿Cómo así, wey? Híjole Mientras le envió el pase, wey Y celebrando que ya me hice influencer de Garena, wey Les doy el pase Si me mandan el link de este video a mi Instagram, wey Arroba el YouTube verá, wey Tienes que decirme el saludo que siempre digo Tu ID Y obisígame, wey ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De nada, wey Vamos a una partida a ver si me reconoce una, wey ¡Aaah! Mira, mira ¿Quieres ver mi pared nueva? ¡A la madre! ¡Está bonita! ¡Se la dio, mi tío! ¡Llamado Garena, wey! ¡Ay, si yo no quiero porque no puedo comprar dinero! ¡Ocha! ¡Yo te doy una, wey! ¡Y a los de los comentarios ya saben qué hacer, wey!